¿Te acuerdas la señora que salió a despotricar ahí diciendo que Andrés Manuel es un patarrajada y no sé qué tanto? Pues hoy ya subió un tuit a pedir disculpas, vamos a escucharlo. Otra vez yo, muchas gracias a la gente que me apoya. Estoy en deuda y apenada porque mis comentarios hacia el presidente López Obrador no cambian, pero pido disculpas a todos mis campesinos y campesinas de México y especialmente a Tabasco y a Macuspana porque yo sé que ustedes también allá luchan día a día y yo generalicé equivocadamente. Pido disculpas especialmente a Macuspana, aunque mi pensamiento, mi situación con el señor presidente, mi postura hacia él seguirá siendo la misma. Hasta luego y que estén bien. No, pues no, no dijo nada nuevo, puras muletillas a Macuspana. Se nota el hablar, Víctor, el expresar de la gente. Sí, en el fondo no quería pedir a ella disculpas porque todavía persiste en que lo dicho al presidente, eso no lo cambia como su parecer. Entonces. Y está bien, está bien, pero nos demos cuenta todos de cómo el racismo, de cómo el clasismo les brota por los poros. Esta señora no se ve que sea millonaria o multimillonaria. No, pero tiene una posición de clase, es decir, está posesionada de un papel que no le corresponde y ve a los demás chiquitos y orejones. Ella no alcanza a verse porque la zorra no se ve su cola ni el zorrillo su su dedillo, Carlos. Ni la pestilencia que deja por ahí cuando va caminando, Vitorio. Pues ese es el grado de la gente que dice, me disculpo, pero no, pero Indios Patarrajay lo hace. Se va así nada más para Macuspana como para querer mediar por ahí. No, creo que no conocen lo que verdaderamente es una disculpa de corazón. Lo maquillan y le dan y cuando empiezas a usar muletillas de... Es porque andas buscando cómo querer acomodar lo incómodo que fuiste, pero no hayas porque no te sale del corazón. Si de veras te saliera de aquí, se notaría tu voz, se notaría tu cara. No, 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 ahí le anda y que este es por allá. No, ese cuento, ya me lo sé, Vitorio, ya es viejo. Como el de este sinvergüenza, digo, porque se dejaron abalanzar por todas las redes sociales, Víctor. Ah, claro. Y tu amigo Vicente Fox Quesada, pues es otro de ellos, los cuales primero promocionaron su marchita y luego ya no les gustó que el presidente dijera. Pues ahora yo me uno a la que organizaron la sociedad civil de México, no la organizó el presidente. Que nos estemos sumando es otra cosa, porque el presidente va a dar su cuarto informe, como lo hace cada primero de diciembre, vuelvo a repetir. Lo va a dar en el Zócalo y se suma la marcha que van a ser unos ciudadanos del ángel de la independencia al Zócalo. Y que, pues todos estemos ahí queriendo apoyar. Pues bueno, señores, ¿por qué les duele tanto? Dice, Fox llama a ciudadanos a denunciar acarreos. Sí, vamos a ir acarreados, pero de corazón, nos acarrea el amor, nos acarrea la cuarta transformación. ¿Cuál es el problema? Pagos en efectivo. No, no, no. Yo no he visto a nadie que vaya ahí por pagos en efectivo. Sí hay pagos, Víctor, ¿eh? Para que te formes. Pero hay pagos de felicidad. Es emocional. Son pagos emocionales. Un saludo al gran homónimo del Chicharito Hernández, que aquí anda Javier Hernández, que hizo una aportación hace unos minutos. Se te agradece mucho, mi paisano, que siempre estás aquí cooperando. Claridad, ven Claridad, decía una canción del Grupo Menudo por ahí. Muchas gracias, Claridad, muchas gracias por tu aportación. También dice muchas gracias a todo dar. Pues vamos a ir de acarreados, Víctor. ¿Y cuál es el problema? Sí, sí, y de aplaudidores también, Carlos. Paleros y no sé qué más. Sí, pero vamos convencidos de que lo que está haciendo el presidente de la República no lo habíamos visto nunca, Carlos. Que un presidente volteara a ver al pueblo cuando jodido, perdón, cuando lo habíamos visto. No, jamás. Otra. Hacer una verdadera inversión para tratar de sacar del hoyo, de la pobreza, de la miseria, a toda la zona sureste, del sureste, Carlos, y tratar de darles un lugar que les corresponda en México. Había imbéciles que decían que si no cargáramos a algunos estados del sureste, México llegaría a ser una potencia. Digo, tú recordarás a quién me refiero, Carlos, pero la verdad es que el presidente hoy está trabajando para todos. Naturalmente, ¿quiénes lo atacan? Los oligarcas, los medios de comunicación, cuyos patrones son los oligarcas, los empresarios que toda la vida estuvieron metiendo la mano en el presupuesto de México cuando los presidentes no eran más que floreros. Hoy que se les pone un alto, que se pretende poner orden en todo esto, naturalmente surgen como los más acérrimos y fieros enemigos de la Cuarta Transformación. Son un grupito pequeño, Carlos. Ah, pero. Tienen dinero. Y poder. Hacen mucho pedo. Y el poder de los medios de comunicación, Vitorio, con los cuales son los que están boicoteando esta marcha en estos momentos, incitando a las feministas que hagan su marcha ese día, incitando a Javier Lozano que hagan lo propio también ese día desde el ángel de la independencia. O sea, nosotros los tratamos así, Vitorio. No, al contrario. Hubieron un momento de represión en ningún momento. Entonces, ¿quiénes son los represores? ¿Quiénes son los autoritarios? Pues ellos, que se la pasan ahora, sí, Vitor, en todos los medios de comunicación. Bueno, pues un saludo para Luz, Luz de Luna Márquez, que nos manda una aportación también de aquí, Paisana, pero ella vive aquí en México. Muchas gracias a Ara Leal, que nos está cuidando aquí el chat.